Y con mucho cariño para mi compadre Eduardo Gália, Alfredo Méndez y Miguelito Quinedo en San San Marcos Me levanté tempranito silbando esta melodía Y ella misma me exigía que yo le hiciera unos versos La hice con gran cariño dedicada a Leandro Díaz Ese hombre tan profundo que es maestro de maestros La hice con gran cariño dedicada a Leandro Díaz Ese hombre tan profundo que es maestro de maestros Claro que desde niño yo quería hacer un canto bonito a su talento Y le canta a Lambert con su gran sabiduría Eso lo mantiene alegre y por dentro muy contento Quisiera ponerle un nombre y yo diría Que se llame Leandro Díaz el cantor del universo Quisiera ponerle un nombre y yo diría Que se llame Leandro Díaz el cantor del universo Porque su verso está repleto de sentimiento y de poesía Porque su verso está repleto de sentimiento y de poesía Y se llama Leandro Díaz el cantor del universo Y se llama Leandro Díaz el cantor del universo Para Willy López, Rafa Hoyos y Adolfo Ráez en Cartagena Y esto le gusta al Muñe Monsalvo y a Gustavo Cíntone Alberto Villa García y Franklin Pérez Distinguidos Pérez Él nació en Gato Nuevo y se fue para San Diego Y al llegar a ese pueblo todo el mundo lo decía Proveniente de otras tierras ha llegado un hombre ciego Que hace bonitos versos y profundas melodías Dicen que solo mira por dentro las cosas lindas que tiene la serranía Y lleva en su corazón grabado miles de recuerdos De tristeza, de dolor y de muchas alegrías Quisiera ponerle un nombre y yo diría Que se llame Leandro Díaz el cantor del universo Quisiera ponerle un nombre y yo diría Que se llame Leandro Díaz el cantor del universo Porque su verso está repleto de sentimiento y de poesía Porque su verso está repleto de sentimiento y de poesía Y se llama Leandro Díaz el cantor del universo Y se llama Leandro Díaz el cantor del universo Y se llama Leandro Díaz el cantor del universo Rafa y el negro Marulano ¡Ay, ay, ay! ¿Y pa' qué más? Yuyo Herrera y Javier Gámez ¡Costenorio! Leandro Díaz el cantor del universo Gracias.